La política exterior de Scholz le empieza a pasar factura y lo pone contra las cuerdas. El parlamento alemán va tras su cabeza y los escándalos financieros empiezan a caer como una lluvia sobre él. El prontuario del actual canciller alemán empieza a salir a la luz y promete darle un gran dolor de cabeza. El pueblo y la política le sueltan la mano. El aliado de Washington y la OTAN tiene sus días contados. Los detalles a continuación. En los últimos días, varios miembros del parlamento alemán pidieron que se inicie una investigación parlamentaria sobre el actual canciller alemán Olaf Scholz por un escándalo de manejos irregulares en acciones financieras. Este hecho involucra al Banco de Hamburgo y Kiel, HSH North Bank, durante la época en que Scholz era alcalde gobernador de esa ciudad. Hechos que tendrían antecedentes hasta principios del año 2000. La medida es una iniciativa del grupo parlamentario conformado por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social-Cristiana. El bloque conjunto conformado por ambos lo anunció en el parlamento días atrás. Scholz es acusado de no haber tomado medidas adecuadas para evitar la crisis financiera del banco, permitiendo que la entidad bancaria permitiera miles de millones de euros en inversiones riesgosas que luego el Estado tuvo que pagar. En efecto, para evitar la quiebra efectiva del banco, se decidió que el Estado de Hamburgo saliera al rescate de la entidad financiera. Es decir, con el dinero de todos los alemanes de a pie, se pagó la deuda de la élite bancaria alemana. En su momento, el propio Scholz negó que hubiera irregularidades en la supervisión del banco. Sin embargo, empiezan a salir a la luz pruebas que podrían indicar todo lo contrario. Por esta razón, el parlamento pide que se investigue la situación. De aprobarse la investigación impulsada por ese bloque parlamentario y comprobarse las irregularidades en el accionar de Scholz como máxima autoridad de Hamburgo en ese momento podría costarle muy caro al actual canciller. Sumado a esto, otras causas empiezan a reflotar y se destapa una caja de Pandora liberando todos los males sobre la política alemana. Esto indudablemente se agrava con las malas decisiones a nivel geopolítico y sus alianzas ruinosas para el pueblo alemán. En efecto, las decisiones del gobierno de Scholz de destruir sus relaciones con Rusia en favor de complacer a la Casa Blanca le están costando muy caro al pueblo alemán. Esto se traduce en un encarecimiento de la vida y una confrontación ya no tan indirecta en Ucrania. En medio de una crisis económica mundial, el gobierno de Alemania se ve envuelto en gastos de guerra y proyecciones de incrementar su gasto en defensa bajo presiones de la OTAN para aumentar sus aportes a la alianza. Por otra parte, el Parlamento también tiene en la mira a Scholz por el caso denominado Cum-Ex, que involucra al Banco Hamburg, también de Hamburgo, donde se detectaron una serie de fraudes impositivos graves. Durante años, bancos e inversionistas lograron que el fisco les devolviera impuestos que no habían pagado nunca. Esto pudo ser posible a través de maniobras financieras complejas que crearon confusiones en el sistema. Por esta operación, se estima que el gobierno alemán entre el 2000 y el 2020 dejó de percibir impuestos por más de 36.000 millones de euros, un monto escandaloso que el Parlamento no puede ignorar por mucho más tiempo. La Cámara Baja Alemana necesita al menos un 25% de los votos del Parlamento para iniciar un proceso de investigación. Con el bloque conformado por los dos partidos denunciantes, ya serían suficientes votos para iniciar dicho proceso. Las pruebas de las maniobras fraudulentas en contra de Scholz son abrumadoras. Entre 2016 y 2017, mientras el canciller era alcalde de Hamburgo, mantuvo reuniones con los jefes del banco Warburg, donde se detectaron esas irregularidades. Luego de las reuniones con Christian Olearios y Max Warburg, el fisco dejó de reclamar una deuda de 47 millones de euros y permitió que dicha deuda prescribiera. Es decir, el banco dejó de tener la obligación de pagar dicha deuda. Mientras tanto, otra deuda de 43 millones de euros tuvo que ser reclamada por presiones del Ministerio de Finanzas y por una orden judicial si no habría tenido el mismo fin que la anterior deuda. Es decir, que prescriba para que el banco no tenga que pagarla. El bloque denunciante de Bundestag denunció que, en un principio, el fisco de Hamburgo estaba dispuesto a cobrar la deuda de 47 millones de euros. Pero luego de las reuniones de los directivos del banco con Scholz, la situación cambió. Desde el bloque conjunto de la Cámara Baja del Parlamento, entienden que podría haber una relación directa entre la reunión del alcalde con los directivos del banco Warburg y la prescripción de esa deuda. A pesar de estos dichos de corrupción tan llamativos en la política alemana, la carrera política de Scholz no se vio afectada realmente y eso le permitió llegar al cargo de primer ministro, sucediendo a Angela Merkel. Sin embargo, sus decisiones geopolíticas en torno al conflicto de Rusia con Ucrania y las políticas ruinosas para el pueblo alemán en favor de los intereses de Estados Unidos y la OTAN, ahora empiezan a costarle mucho capital político y lo ponen bajo la lupa. La imagen política de Scholz se desdibuja rápidamente y los desaciertos del pasado vuelven para atormentarlo. Esto sucedió también con declaraciones polémicas que hizo respecto a políticas sociales para los sectores más desfavorecidos. En efecto, Scholz fue criticado por la frase «Hartz IV no es pobreza», pronunciada en 2019 para un programa de televisión. «Hartz IV es un programa de ayuda social para personas de bajos ingresos y desempleadas». La frase le costó mucha popularidad. En ese contexto, todo indica que el primer ministro alemán se encuentra en la cuerda floja. La precaria situación mundial de la que el propio es cómplice junto a Washington y la OTAN no tiene margen para sus escándalos de corrupción. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es «Hasta volvernos encontrar». El enlace está en la descripción de la atención del video. Un saludo de la Voz de la Patria Grande